Cabalgaré toda la noche por una senda colorida Mis besos te daré en derroche, de una manera algo atrevida Me aferraré tus cabellos, por no caer de ese galope Voy a vender a mis anhelos, antes que el día nos sufre Me perderé de madrugada, para encontrarte mi abrazo Después de nuestra cabalgada, me acostaré en tu regazo Sin importar si en ese instante, te doy dominó, por si dominó Me sentiré como un gigante, o tan pequeño como mío Y las estrellas del lugar, se nos acercan para ver Y aún conservan su brillar, después de nuestro amanecer Y en la grandeza de ese instante, mi amor cabalga sin saber Que en la belleza de esa hora, el sol espera por nacer Cabalgaré sobre tu cuerpo, toda la noche disfrutaremos Cabalgaré sobre tu cuerpo, y yo cabalgaré lleno de amor, toda la noche Cabalgaré sobre tu cuerpo, cada uno, y yo cabalgaré sobre tu cuerpo, toda la noche Después de nuestra cabalga sin saber, se no me acercan para ver Y en la incertidumbre, se no me acercan para ver Y en la parte de nuestra cabalga sin saber, pero la noche disfrutaremos Caballaré sobre tu cuerpo Mis besos te daré toda la noche De una manera no atrevida Caballaré sobre tu cuerpo Caballaré toda la noche Caballaré sobre tu cuerpo